déjenme darle un caluroso abrazo a mi amigo a mi amigo el frente para que lo vean el frente, el frente para acá hermano mío, ¿cómo usted se siente? bien, bien, bien yo me siento bien, gracias al Señor gracias a Él le damos a ese balbú que está ahí arriba que es el que me protege en todo en todo, en todo y dentro de ese balbú que está ahí arriba tengo un círculo de sociedad que me protege y como, dígame usted cuál es su expresión para esa gente esa clase baja bueno, bueno, bueno faltan la prenda ahora en este video, primo no, la dejó guardada él estaba trabajando de corazón te lo digo el pobre ¿cómo viven los pobres? yo quiero saber, como usted este tiempo tan duro que esto es tan difícil, tan difícil yo quiero saber ¿cómo vive un pobre ahora, mi amigo? para usted usted nunca no, porque fíjate yo vine de abajo y vengo de abajo pero cada día más le pido a ese balbú que está ahí arriba que es a Dios que me protege todo y que me me lo ponga grande ahora hay un tal papeleta allá ¿a dónde? ¿a dónde? allá en el este que nos vamos a chocar frente a frente titanes el millonario con papeleta sí a ver qué es lo que sí, porque él dice que tiene dinero él dice que tiene dinero pero yo mi dinero él y yo no no en fuerza choque de titanes choque de titanes a ver qué es lo que debe agarrizar el millonario dile algo a los pobres hola, hola adiós adiós